Oh Paso otra noche sin poder dormir Es otra hora en donde me toca escribir Para impedir llorar en esto Trato de desahogar las penas que aún no puedo descartar Otro cigarro que se repite encender Un pasado que trato quemar Un pensamiento pensando cambiar Una vida que de poco se termina Una adicción que vuelve a acelerar No puedo ya frenar Lamento todo el mal que en mi vida tuve que pasar Y no me explico porque a los demás puedo ayudar Y esos consejos a mi mismo no me los puedo explicar Sigo caminando en busca de un futuro Pero mi mirada sigue mirando hacia atrás Es decir que el pasado de mi no se quiere despegar Todo esto me tenía que pasar Pregunto si algún día acabará Y es que sueño dormir Y no despertar otra mañana Que entre melancolía vuelve a comenzar A veces presiento que no me explico al momento De rimar que muchos dirán Este chico a donde quiere llegar Y la verdad no sé a donde quiero estar Solo compongo porque así me fortalezco Cuando todo se torna todo mal Tomo alcohol no es por querer llamar Sin embargo tomo porque una sonrisa En mi rostro puedo realizar ya sea una sonrisa Artificial Que busco respuesta pa' mi pregunta Es verdad porque Dios se llevó esa vida que juraron Que pormigo siempre estarán Que no se marcharían Jamás Porque se fueron Porque le dieron ese triste final Perdón mamá Por no poder ser Lo que tú querías mirar Perdón por ser distinto Y de mi cama No quererme levantar El sufrimiento me gana de antemano Ya no tengo libertad Estoy preso a esta soledad Sé que de mis errores no me puedo alejar Que digo no lo hice solo por querer zafar Pero de nada vale si por la noche mi corazón se arrepiente Pero la mente no quiere aceptar Y sigo acá porque todo va a cambiar En algún momento todo se dará Que los cortes cicatrizarán Que la felicidad aparecerá Y que yo no tengo miedo al sufrir Ya le agarré el control Ese es el servicio que se volvió como un vicio adictivo ¿Y dónde están? Mi supuesto amigo La mayoría se volvieron enemigos Un cariño que se volvió tan frío Una amenaza La muerte esta terrible será porque yo te quiso llevar Por eso que me despido de todo Y si algún día eso llegará a pasar Por eso pido tanto al cielo que a mi familia Trate de cuidar a Dios Bendice a los míos Protégelo del frío Aléjalo de mal Cuando me marche de este lugar Sé que muchos Sé que muchos sonreirán Sé que muchos me recordarán Y que muchos Me olvidarán Que mi familia no lo podrá creer Los amo a todos No volveremos a ver Quizás en un lugar lejano Donde abarque la felicidad Tal vez Amistades de pequeños Amistades de algún tiempo Amistades de otro cuento Los quiero A pesar de que todo fue invento Dejaré mi letra Para que me recuerde Dejaré buenos detalles Para que lo lleve siempre presente Dejaré momento inolvidable Verás que también te prestaré Mi mejilla Para que pruebes tu mejor guante Y es que dejaré Todo en vida Porque cuando uno se muere Ni lo recuerdo Se lleva A esa maldita pesadilla En cada cuaderno Es palmo mi recuerdo Por fingir Tanto te quiero Que no lo siento Y si lamento Mi malo momento Solo guardo Aún descargo sentimiento Cuando canto lo que siento Esta vez estoy siendo Un poco más directo Esta vez estoy siendo Un poco más directo